Cuando dormita el paisaje bajo la noche serena y asoma la luna plena iluminando el celaje se oye armónico el corebaje de una guitarra en el llano y acompañando las manos con romántico pudor va el alma del payador con su canto soberano signado en su nacimiento por la gracia del creador germinó en este cantor el don de entendimiento supo captar de los vientos la voz de la inmensidad y expresar con claridad en su décima medida la tristeza de la vida si muere la libertad hijo de patria naciente que aún a medio emplumar lo llevaron a pelear los caudillos prepotentes se entreveró con la gente unitaria y federal tuvo divisa fue leal pero nunca el payador lo señalaron traidor de su bandera natal payador un trotamundo por los carriles del arte que luces como estandarte el sentimiento profundo en los mensajes fecundos con remembranzas de historia incentiva las memorias de los seres con descuido para evitar que el olvido siga sangrando la gloria la gloria